Un nuevo formato llega a las pantallas de América. La mezcla perfecta entre realidad y ficción. La Academia. Desafío y fama. Los influencers más queridos del país. Divididos en dos equipos. Hombres versus mujeres. Cada capítulo contará historias que nunca fueron reveladas. Y serán contadas por sus protagonistas. Pero esto no es todo. Los enfrentamientos continuarán en vivo. Con retos y desafíos cada vez más extremos. Divididos están en vivo. Ahora, si quieres ser parte de esta guerra, tendrás que ingresar a la academia. Yo seré la encargada de escoger semana a semana nuevos participantes. Deportistas, influencers, tiktokers y youtubers vendrán a retar y a eliminar a los actuales participantes. Nadie tiene el puesto segura. La academia. Ninguna ficción se acercó tanto a la realidad. Muy pronto en EEG. Buenísimo, buenísimo. La academia.